vivimos en un mundo que se encuentra en constante evolución donde el éxito se mide según los conocimientos habilidades y aptitudes adquiridas pero te has preguntado cómo o dónde conseguirlas en la universidad metropolitana obtendrás formación académica de excelencia gracias a nuestro modelo educativo innovador conviértete en un profesional de vanguardia conoce la carrera de economía empresarial y su importancia en el mundo actual esta carrera va dirigida a aquellos bachilleres con interés en comprender mejor los problemas económicos y sociales que enfrenta venezuela y américa latina y contribuir por tanto al diseño de propuestas y programas para el desarrollo integral además de poseer una amplia curiosidad intelectual de comprender las tendencias emergentes del nuevo orden económico globalizado existen dos ejes de formación para la carrera de economía empresarial en primer lugar materias correspondientes a la formación básica específica integrada por asignaturas comunes a las carreras que se dictan en la facultad de ciencias económicas y sociales y por último materias para la formación básica profesional con asignaturas comunes de otras carreras el modelo educativo innovador de la unimet permite al estudiante desarrollar habilidades de liderazgo y emprendimiento a la par que domina el inglés como segundo idioma además el estudiante tendrá la oportunidad de cursar esta carrera en paralelo con otra de la misma facultad o de otra diferente mediante los planes de estudio simultáneo el egresado de economía empresarial es un profesional que podrá ejercer en diferentes campos laborales realizando tareas como análisis de situaciones económicas evaluación de escenarios análisis de coyunturas y estimación de riesgos dirección gestión y asesoría de organizaciones no gubernamentales asesoría a instituciones oficiales para la implementación de políticas públicas y planificación estratégica y mercadeo de las empresas esto último aplica para empresas privadas y públicas organismos multilaterales nacionales regionales y municipales empresas sectoriales y transnacionales entre otros mi nombre es Juan Ignacio Demo estudié economía empresarial y actualmente soy gerente de operaciones para latinoamérica para la empresa tu seguro.com al estudiar economía empresarial en la unimet podrás entender muchísimas cosas de lo más macro a lo más micro cómo puede ser que una política gubernamental de gobierno local o extranjero te puede afectar a ti como empresa o a ti como persona esas son una de las cosas más fundamentales que uno puede aprender como estudiante de la universidad metropolitana en la unimet nos enseñan que la innovación es una virtud muy importante y efectivamente lo es en el día a día uno se va a dar cuenta que todos esos trabajos que uno tiene que dedicarse dentro de su puesto laboral en una empresa no van a ser lo suficientemente aptos si nosotros no vemos un poco más allá si no entendemos lo que está pasando con la nueva tecnología con las nuevas visiones de las empresas y cómo nosotros podemos adaptarnos a ellas y así y con esas decisiones que podemos tomar por poder transformarnos en esas empresas del futuro que Venezuela necesita el mundo ya cambió sigue adelante y dale un giro a tu futuro en la unimet